El Monte Sácaro es un juramento mío, de nosotros, pero sobre todo de ustedes, juventudes heroicas, que amadas a la heroicidad, que amadas a escribir historias de la grande y de la buena. Ahora, vamos a repetir, muchachas y muchachas. Juro por el Dios de mis padres, juro por ellos, juro por mi honor, juro por la patria, juro por mi pueblo, juro por la juventud que llevo, que no daremos descanso a mi brazo. Y reposo mi alma, hasta que hayamos libertado la patria, hasta que hayamos coronado la independencia, construyendo el socialismo, lo juro, patria, socialismo, fuerte, viva la juventud, viva la patria. ¡Viva la patria! 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 Gracias por ver el video.